Buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por asistir a este evento aquí en el espacio abierto de la Fundación FUEM. Un agradecimiento y unos saludos también a la gente que nos está siguiendo a través de Facebook. Yo me llamo Mónica Lidonato, soy miembro del área ecosocial de FUEM y muy brevemente para la gente, las personas que no nos conocen, la Fundación FUEM se compone de dos grandes áreas, la parte educativa con sus tres colegios y la parte ecosocial que podríamos decir es un laboratorio, un espacio de confluencia entre investigación, divulgación, reflexión y fomento del debate alrededor de cuestiones emergentes que atañen a nuestro tiempo. Algunos de los ejes sobre los que giran las reflexiones del área ecosocial de FUEM y que tienen un poquito más que ver con lo que es el motivo de esta convocatoria o los temas que se tratarán hoy aquí, bueno, digamos desde el área nos preocupa mucho y ponemos mucha atención en el estudiar, entre otras cosas, la evolución por ejemplo y los cambios que han intervenido a lo largo del tiempo en la agricultura española, en su especialización, en su intensificación, la lectura del cambio en términos energéticos o materiales de la agricultura, los impactos que de ella se generan, intuimos la indispensable lectura biofísica y metabólica que hay que hacer, no solo monetaria, de la actividad agraria. También ponemos énfasis y nos preocupa analizar los cambios que han ocurrido a lo largo del tiempo y que han determinado un cambio en el perfil del consumo dietético de la dieta de los hogares españoles y todo esto para también analizar cómo estos fenómenos repercuten tanto en la salud de los ecosistemas como en la calidad de vida de las personas que los habitan. Digo esto, o sea, nos ocupamos de muchos más temas, pero digo esto porque tocan muy de cerca ámbitos y líneas más que el libro que vamos a presentar hoy, trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es un placer y un privilegio poder presentar aquí este libro que se titula Historia de la agricultura española desde una perspectiva biofísica, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y escrito por miembros del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla. Y es un privilegio aún mayor, sí, hablar de este libro, porque hablar de este libro contamos con tres, bueno, en este momento dos, pero David está a punto de llegar, de los pensadores más reconocidos en el ámbito de la historia de la economía agraria como son José Manuel Naredo, Manuel González de Molina y David Soto, que estos dos últimos son autores del libro, ¿no? Bueno, por mi parte no quiero extenderme más, los protagonistas son ellos y voy a dar paso a José Manuel Naredo, que será el primero en intervenir y compartir sus reflexiones y sus comentarios al hilo del libro, de la lectura del libro. José Manuel no creo que, bueno, no necesita casi presentación para, es uno de los pensadores críticos cuyo trabajo y cuyas reflexiones han sido inspiración y referencia para todas las personas que estamos aquí hoy. Es economista, es estadístico, es pioniero de la economía ecológica en España, en un campo en el que ha realizado muchísimo trabajo, destacadas aportaciones, tanto como autor como editor, ¿no? Recordamos su libro, el libro, Economía en Evolución, pero también aportaciones claves como la evolución de la agricultura en España, la agricultura en el desarrollo capitalista español, un largo etcétera de publicaciones hasta llegar a su último trabajo del 2019 titulado Taxonomía del Lucro. Y José Manuel es también miembro del Consejo de Heredación de la revista Papeles, que es la revista que editamos en el área ecosocial de Fuen, cuando quieres. Sí, te vas a dar. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, es para mí un placer estar aquí y haber visto el libro, porque a veces pues cada uno tiene, siente satisfacciones, bueno, entonces a mí pues me ha alegrado mucho ver el libro y entonces ver pues el trabajo que se ha hecho, etcétera. Entonces yo cada uno disfruta pues de manera así. Entonces sí, entonces lo que pasa es que aquí te veo a lo mejor con este auditorio restringido y además cualificado, pues igual lo que yo pensaba comentar es un poco demasiado general. Pero bueno, no sé, tienes que optar por algo, ¿no? Entonces, vamos, para mí, entonces, en primer lugar, el libro lo que quiero apuntar es que, yo que he trabajado en temas, claro, de historia agraria, hasta el Consejo de la Revista de Historia Agraria, etcétera, etcétera, y desde hace ya la noche de los tiempos con estos temas, pues entonces me congratula que es un avance importante hacia una perspectiva pues más integrada, entonces una interpretación pues más completa de la historia agraria y del medio rural de este país que trasciende con mucho y, claro, relativiza los enfoques de la historia económica ordinaria, pues más centrados, claro, si se quiere, vemos por una parte, ¿por qué? Pues porque analiza la evolución del metabolismo, de la actividad agraria como algo que forma parte y a la vez es lo que analiza e interacciona con la fotosíntesis que tiene lugar en el territorio peninsular. Entonces, claro, se ve que si se cuerda algo, pues es a costa de otra cosa, etcétera. Y entonces ahí, pues desde hace ya bastante tiempo, pues habíamos promovido un grupo de reflexión entre técnicos e historiadores, pues voy a ver un poco cómo, sobre todo con Ramón Garrabó, es el que promoví yo estos encuentros y este grupo que dio lugar a varios libros de la fertilización en los sistemas agrarios, el agua en los sistemas agrarios, el paisaje en los sistemas agrarios, quiero decir que ves, pues claro, cómo se repone la fertilidad, porque parece que el enfoque económico ordinario con su función de producción, pues todo es lo que entra y hay que pagar por ello y lo que sale y tiene precio y se cobra, el resto no existe, tú dices, ah, pero y entonces cuando no se fertilizaba en el bosque y qué sé yo, en la fotosíntesis y en el enriquecimiento de la vida en el planeta y nadie ha fertilizado, no ha hecho fertilizantes ni cosas, ¿qué pasaba? ¿cómo es que funciona esto? ¿no? Entonces, claro, el problema ahí es que la agricultura tradicional en general se ha construido sobre ese modelo y entonces no sale cómo va evolucionando eso, donde lo que estaba monetizado pues era pequeñísimo hacia otra cosa, ya pues que va evolucionando y si solo tenemos en cuenta con ese reduccionismo monetario, pues esos flujos vinculados al dinero, entonces vemos que trasciende contextualizando los enfoques históricos reduccionistas y parcelarios habituales limitados a input, a los input y los productos agrarios monetizables, entonces considera pues toda la fotosíntesis que tiene lugar en el territorio y cuál, qué parte de la fotosíntesis es la que se apropia a la especie humana, bien pues por ejemplo en lo forestal, vamos, o bien pues por agricultura o indirectamente, claro, pues por ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al considerar todos los flujos, pues yo creo que es un avance muy importante porque yo me había ocupado del metabolismo o de los flujos energéticos y los balances energéticos de la agricultura española, pero era un poco considerar esos flujos físicos, pero no dentro del conjunto de la fotosíntesis, que es como se hace en el libro, pero es que luego además no solamente es el metabolismo y los flujos, sino que el libro considera los fondos que permiten la reproducción de la fotosíntesis y de los propios sistemas agrarios, claro, porque es que no solo es una cuestión de metabolismo y de flujos, entonces ahí considera estos cuatro fondos, territorio, ganado, población, medios técnicos, entonces ahí, bueno, pues es otro complemento, me parece pues indispensable. Y entonces respecto al marco general, porque ahí las aportaciones es ver, bueno, pues entonces la fotosíntesis, pues apenas ha aumentado la, quiero decir, la producción, el producto neto de la fotosíntesis en el territorio, aumenta muy poquito, sin embargo los flujos monetarios, uuuh, se disparan, incluso aunque se deshacen de los precios, entonces claro, esa costa luego de otra fotosíntesis, que es la que servía en parte para reponer la fertilidad y mantener pues la biodiversidad y los ecosistemas y todo eso, entonces se va liquidando, como digamos, esa fotosíntesis no asistida, pero que era básica para la viabilidad o sostenibilidad, que es la palabra de moda, pues de los propios sistemas agrarios. Entonces ahí, bueno, pues me vais a permitir ver un poquito, la idea es que, claro, cómo funcionaba el sistema biosfera con la fotosíntesis, ese fenómeno tan singular, que tomando como principal materia prima en tonelaje el agua, pero luego carbón, hidrógeno, oxígeno, los nutrientes, aparece el prado, la fotosíntesis, la hierba, la vaca, la digestión, ya la leche, los terneros, la plasta de vaca, ahora bueno, hay estudios que dicen que la vaca es malísima porque resulta que genera metano y luego, entonces resulta que, y dices, pero bueno, si es que precisamente para el cambio climático y el carbono en la atmósfera, pero si es que el carbono en la atmósfera era imprescindible para la fotosíntesis, entonces si no se genera la carbono, vamos, en los invernaderos holandeses hay que quemar cosas para meter una fertilización de carbono porque si es un ambiente cerrado no funciona la fotosíntesis sin el carbono, ¿no? Otra cosa ya luego es la quema de los combustibles fósiles que ya se pasan no sé cuántos pueblos en esta historia, ¿no? Pero vamos, que habrá que ver pues cómo funciona y entonces vemos que el agua es la fase atmosférica del ciclo hidrológico, la que la vuelve a hacer entrar en calidad y cota para que vuelva a reiniciarse y luego pues todo lo otro son caen las hojas, entonces la plasta de vaca, etcétera, etcétera, descomposición y humificación pues con los organismos descomponedores se genera el humus, el suelo fértil, etcétera, y entonces ¿dónde están aquí los recursos o los residuos? Pues es que no existen, todo es objeto de una utilización posterior y entonces ¿cómo puede funcionar esto? Por la biodiversidad, porque ningún organismo puede mantenerse vivo, entonces a partir de sus propios detritus, tiene que ser una cadena muy compleja donde se vaya reutilizando todo, que es lo que ocurre y ha permitido por lo tanto en ese sentido es esa complejidad, la simbiosis que está en la base pues del enriquecimiento de la vida en la tierra. Bueno, pues los sistemas agrarios se han adaptado justamente a este modelo, la agricultura, lo que era la agricultura tradicional, entonces el gran problema es que la civilización industrial, porque nosotros podríamos entrar ahora en el desarrollo pues cómo evoluciona la agricultura, todo esto no podemos hacerlo en absoluto, pero es un poco lo que se hace en el libro desde 1900, la cuestión es que el modelo del sistema industrial es el que es pillar recursos, entonces extracción de recursos, tierra, agua, aire y luego emisión de residuos después de las actividades pues de elaboración y uso de los productos que se llaman, entonces claro, este sistema es inviable o insostenible por sí mismo a poco peso que tenga la especie humana en el planeta, entonces todo se trocea y todo requiere recursos y genera residuos, cuando entonces la agricultura en principio pues que no tenía esos problemas sino que lo resolvía porque el propio estiércol servía para fertilizar los suelos, etcétera, etcétera, la propia agricultura al verse arrastrada por este modelo pues está cada vez más necesitada en recursos, entonces hay que inyectar energía, hay que inyectar pues extracciones de la corteza terrestre, hay que inyectar de forma artificial agua, etcétera, etcétera y luego genera residuos, aparte luego la calidad de los alimentos con cosas, episodios pues tipo vacas locas o lo que quieras, pues que entonces claro, ves que ya pues genera problemas en vez de resolverlos que era un poco lo que hacía tradicionalmente, entonces esto es que al aplicarse el enfoque industrial pues empieza a inyectar ahí pues esto, electricidad, carburantes, maquinaria, fertilizantes, mientras que el estiércol está plano, o sea apenas aumenta precisamente entonces el uso, entonces bueno, pues esto es lo que nos lleva a que pues resulta que con toda esta potencia instalada, pues lo que hacemos es un manejo de los suelos, que entonces nos lleva, por ejemplo esto es en la campiña de Guadalquivir, esto ya es por espacios mesetarios, ya un poco esto es también por la mancha, etcétera, etcétera, entonces nos encontramos con estos paisajes de simplificación y de intervención humana superpotente, entonces ¿qué es lo que hace pues con esta mecanización tan potente? bueno, pues en parte se profundiza y entonces en los propios secanos, pues al produccionizar y mullir más suelo, pues son capaces de pillar más agua, que era un factor limitante en el clima mediterráneo o árido en buena parte del país, ¿no? Entonces los propios secanos, pues entonces ya se puede fertilizar más, etcétera, y entonces es un poco el manejo, pero esto con algún amigo discutíamos, si esto se podía llamar desierto ecológico, estos panoramas o no, etcétera, bueno el tema es que a esto ya se añade, ¿qué es esto? Bueno, pues una gran balsa para el agua, el poner los regadillos y tal, y entonces la otra historia pues se añaden, entonces los regadillos, nos encontramos que se ha multiplicado por más de tres, claro, la superficie regada, ya alcanzaba pues casi los 3.600.000 de hectáreas, y entonces sobre todo frente a los regadillos históricos, que era un poco lo que predominaba, y era, se tenía de pie en buena parte, y añadía pues calidad a los paisajes, etcétera, etcétera, pues resulta que eso está en regresión, y entonces lo que han aumentado es que se empiezan a regar cultivos de secano, tipo, bueno, este es el almendro, pero el olivar, etcétera, etcétera, es decir, cultivos que antes eran de secano, pues ahora se les pone riego, y luego ya se dan los regadillos mesetarios del interior, como este es el gran pivot de riego ese, que por ejemplo es de la mancha, regando cultivos impropios de zona árida, como el maíz, la alfalfa, o cosas de estas, claro, a costa de sobreexplotar, pues los acuíferos, etcétera, y ya los otros son los regadillos intensivos, es más de plástico, de almería, etcétera, etcétera, entonces, bueno, pues vemos que está tomando esto un cariz, pues, que frente a los regadillos históricos, que bueno, parecía razonable desviar el agua por gravedad en las cuencas, por allí ya establecer, además, el balance de sales, que era lo que aportaron los árabes a nuestro país, pues estos regadillos luego resultan ni balance de sales, ni nada, entonces, claro, se están salinizando los suelos, como ocurre en la mancha, y todo esto ahí sin tener en cuenta nada, no, hombre, en Almería se sabe que cada tres años hay que hacer un riego por inundación, si se quiere que se tenga de pie el cultivo, por ejemplo, enarenado allí, ¿no? Quiero decir que, bueno, pero en estos otros en general, y los mesetarios y tal, pues esto no funciona. Bueno, pues entonces, ya en todo este panorama, sin más, pues yo lo que aquí se extiende un poquito, vamos en el, por toda la meseta, todos estos regadillos, pero no es cuestión de entrar en, que ha alterado por completo, entonces, ahí, bueno, pues sintetizando, saco dos graficitos antiguos míos, uno, como la biodiversidad, pues está ligada con la topodiversidad, cuando veíamos esas intervenciones sobre el, simplificando el paisaje, pues claro, es que cabe menos en biodiversidad en esos paisajes, es que es de cajón, ¿no? Esto, la biodiversidad está vinculada a la foto, a la, a la topodiversidad, y entonces la, la, o sea, de la agricultura tradicional es que funcionaba, si quieres, con cosechas oscilantes, bueno, ahí me he pasado un poco en el gráfico, por señalarlo, pero claro, venía año bueno, año malo, o la becería en el olivar, etcétera, etcétera, se tenía, pues aceptado, pero su relación, pues con nivel de acuíferos, fertilidad de suelos, diversidad biológica, esto, pues más o menos se mantenía estable, sin embargo, ahora se trata de forzar y mantener los rendimientos, pero a costa de degradar, pues los niveles de los acuíferos, la biodiversidad, fertilidad de los suelos, etcétera, a base de inyectar energía fósil directa o indirecta, o en forma de extracciones de la corteza terrestre, entonces, bueno, más o menos, este es el panorama que se analiza cuantificando en el libro, entonces, viendo, pues todas las entradas, todo el metabolismo, cómo ha ido cambiando en los sistemas agrarios, etcétera, etcétera, y ya la cuestión, quizá yo añadiría, porque eso se, en el libro se reflexiona, pues en qué medida los precios o las señales de los precios han empujado a eso, yo creo que sin duda sí, porque, claro, vemos que yo que he estudiado, pues sobre todo, la crisis de la agricultura tradicional, pues claro, en gran medida veías que eso estaba arrastrado, bueno, pues precisamente por manejo, pues de precios, salarios, etcétera, etcétera, era lo que empujaba, pues justo a la mecanización, a todos los procesos de cambio que había ocurrido, entonces, en ese sentido, pues me permito poner estos dos grafiquitos, que son de mi último libro, la taxonomía del lucro, para advertir que el sector agrario y pesquero, pues es la barrita de la izquierda total, entonces nos encontramos, claro, pues es lo que yo llamo la regla del notario, entonces, es que resulta que las fases primeras de extracción, entonces productos primarios, etcétera, esos no se pagan prácticamente nada, y no se considera para nada el coste de reposición de extraer un mineral, que es una rareza de la corteza terrestre, con una ley y una, entonces, composición singular, claro, muy por encima de la media revuelta de toda esa corteza terrestre, eso para nada se piensa en reponer, pero es que luego no se valora solo el coste de extracción, no de reposición, no se valora casi, luego la cirugía con gran cantidad de energía, contaminación, etcétera, muy poquito se valora, hasta que ya las fases finales ya de gestión, comercialización, todo esto es lo que se lleva a la parte del león en la creación de valor, pues esto es la regla del notario que había formalizado con Antonio Valero y aplicado y ver que es que sin decirlo es como funciona, y eso no se habla de corregir precisamente esa regla del notario, cuando tendrá que estar en la base, porque aquí entonces nos encontramos, bueno, y el salario aquí, bueno, es que está por debajo de la agricultura que es el salario doméstico, el trabajo doméstico, entonces vemos quién se lleva a la parte del león, pues claro, actividades, arriba hay inmobiliarias, actividades financieras y de seguros, información y comunicación, las que están colgadas en la cúspide, pues de la curva del notario, que son las que pillan. Entonces, claro, pues en ese sentido, a mí me parece básico, para allá, en la segunda parte del libro, al final va, por lo que se plantea es la posible reconducción de todo esto, porque aquí entonces las conclusiones es que del libro es que se han dado una serie de pasos tecnológicos en falso, la especialización agraria en un país predominantemente árido, resulta que se especializa en cultivos con gran existencia en agua y se exporta y todo, no haya frutas y verduras, todo esto, sino que es que el propio olivar, que era de secano, se le echa agua ahora, entonces dices, pero bueno, por favor, entonces cuando encima ahora, pues estamos con toda la historia del cambio climático, de todos estos problemas, por favor, pues entonces me parece que no pinta muy bien esa orientación. Luego en ganadería industrial, que entonces resulta descolgada del suelo y, o bien, pues lo que decía, pues los maíces, alfalfas de la mancha, todo esto para ganadería, etcétera, o luego hay que importar un mogollón, entonces de no sé cuántas hectáreas en otros países, con la soja y el maíz transgénico, y con todo esto para abastecer a esa ganadería, y entonces España, como sale en el libro, pues es país líder en Europa en exportación de porcino. No, ala, ¿por qué será? Ah, hombre, porque es que en parte Holanda, pues no quiere las granjas, porque le contaminan el subsuelo, etcétera, etcétera, y entonces nos la mandan para acá, ¿no? Entonces resulta que, bueno, esto es la gran novedad, en parte, y luego en obtención de madera, entonces se superliquida el bosque mediterráneo diverso, etcétera, etcétera, con fuente de cantidad de cosas, biodiversidad, de productos, de tal, por meter monocultivos para sacar madera, entonces la cosa no pinta muy bien, es una supersimplificación, claro, del panorama, que es un poco lo que se sigue en el libro, entonces consecuencias de deterioro ecológico, demográfico y cultural del medio rural, se ve un poco los bienes fondo, se están liquidando, vamos, los bienes fondo, con que cuenta, y entonces entra posible reconversión, bueno, pues en el libro se analiza, bueno, la agricultura ecológica, dentro de lo que cabe, pues, bueno, trata de gestionar la cosa, pues, de mejor manera, etcétera, aunque eso, vamos, habría que discutirlo, que es lo que llamamos agricultura ecológica, porque, claro, por ejemplo, el olivar con riego es agricultura ecológica, dices, ala, pues muy ecológico no parece, ¿no? Entonces, yo creo que habría que desbrozar, pues, ese tema también, porque ni siquiera en global, pues, la agricultura ecológica puede ser muy recomendable, ¿no? Sin más, si no se matiza un poquito. Y entonces, en ese sentido, ya, pues, en esta reconversión hacia una integración más respetuosa de la actividad agraria con el medio natural, pues, exige cambios mentales institucionales, desde mi punto de vista, que ayuden a, primero, reconciliar agronomía y naturaleza, preocupándose de gestionar el conjunto del territorio, con sus ecosistemas, paisajes y recursos, como, bueno, en parte tratan de hacer, pues, la agroecología y o cosas como la permacultura, precisamente, que usa, pues, el modelo del bosque, que como funciona sin que nadie le eche fertilizantes ni cosas, ¿no? Entonces, y por otra parte, reconciliar campo y ciudad, que es otra dimensión ya que va más allá del libro, digamos, facilitando reutilización del agua, los residuos orgánicos y reconstruyendo redes de distribución y de contactos, potenciando proximidad, la confianza en la calidad de los productos y asegurando ingresos razonables, sin grandes fugas de lucro hacia actividades paráricolas y redes intermediarias. Es decir, enderezando la regla del notario a base de conectar directamente sus cooperativas, asociaciones de consumidores urbanos, con otras, pues, de agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí habría que poner patas arriba eso que se llama la logística, ¿no? Entonces, es uno de los aspectos de reflexión. Bueno, hace poco, en este otoño, ha habido una reunión en el Consejo de Investigaciones Científicas sobre este tema de replantear la logística, pero está en la base aquí de estos cambios. Y nada, pues, para acabar simplemente quería leer el último párrafo del libro que dice, si no se cambian los obstáculos institucionales y se implementan políticas públicas de apoyo decidido al sector, el citado proceso de convencionalización puede limitar no sólo el crecimiento de la agricultura ecológica, sino también su capacidad para evitar el colapso y revertir las tendencias que amenazan la viabilidad futura de la agricultura española. Es un poco lo que... no es el último párrafo, es el último del texto porque aquí vienen los anexos donde se cuenta precisamente y, claro, cómo se ha trabajado para poder obtener todos los datos, que es lo que entonces aporta en gran medida para mí, pues, el libro, todo ese marco de reflexión global que yo creo que es donde tenemos que orientar la reflexión y yo creo que este libro, pues, es un antes y un después de cómo se han de plantear las cosas. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Luego, después de todas las intervenciones de la mesa tendremos un turno de debate y entonces podemos profundizar y hacer preguntas. Ahora es el turno de Manuel González de Molina, autor del libro y coordinador del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pablo de Olavide, reconocido experto en historia ambiental y economía agraria. Ha publicado varios trabajos en castellano y inglés, más de un centenar de artículos sobre diversos temas de historia agraria, agricultura ecológica, mundo rural y agroecología y ahora nos va a contar un poquito en detalle las reflexiones del libro. Paso. Bien, bien. Mientras que... Bueno, yo creo que se me oye, ¿no? Tampoco, ¿no? Está buena por él, por la grabación, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Quisiera agradecer a Fugen y a Mónica de Donato la posibilidad que nos ha dado de presentar este libro aquí, ¿no? Y, por supuesto, agradecer a José Manuel las palabras que ha tenido de elogio para este libro y la paciencia de haberse leído, porque el libro, desde luego, es un ladrillo que es difícil de digerir, ¿no? No solamente porque es largo, sino porque tiene muchísimos datos y no siempre es fácil el tema. Lo que vamos a hacer, mi compañero David y yo, coautor del libro con Eduardo Aguilera, que está aquí también, nuestro compañero, es resumir un poco en términos generales de qué va, qué es lo que tiene el libro, ¿no? Y lo que nosotros hemos querido hacer desde el principio es contradecir una narrativa que se ha impuesto prácticamente, se ha difundido como la única posible en que la historia de la agricultura vinculada a la industrialización y a la revolución verde ha sido una historia de éxito que nos ha sacado del hambre, que nos ha permitido, digamos, que vivir o llegar a unos niveles de bienestar, al menos nutricionales, los que estamos, ¿no? Esto es lo que, digamos, se expresa luego en magnitudes monetarias, en unas cuentas de la producción final agraria, que son las que habitualmente se muestran y que implican, pues, que en términos generales, desde que hay cuenta en el 53, la agricultura, digamos, ha multiplicado su renta prácticamente en términos de producción final agraria o de valor monetario en un paro sello. Y eso, evidentemente, tiene que ser un éxito. Pues bien, nosotros nos hemos planteado que éramos ya escépticos sobre eso, la posibilidad de testarlo, pero desde una perspectiva biofísica, no desde una perspectiva monetaria, sino intentando también ver qué ocurre con lo demás, ¿no? Y, efectivamente, aquí hemos tenido que hacer un esfuerzo. Hemos utilizado las metodologías del Material and Energy Flow Accounting, que es una metodología ya estándar que existe de metabolismo social. También los aportes del Musiacen, que es una metodología puesta a punto por Mario y en Pietro, en el ICTA, en Barcelona. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mezclar todo eso, pero lo hemos, digamos, visto desde una perspectiva agroecológica. Nosotros nos dedicamos básicamente a la agroecología o a analizar la historia de los agroecosistemas desde una perspectiva agroecológica. Y, obviamente, pues, hemos tenido que, mezclando todo, hemos hecho una propuesta metodológica para el análisis de los agroecosistemas, que no es solamente apta para la historia, sino que, pensamos que es apta también para la actualidad y, de hecho, se está aplicando, pues, en varios países de Latinoamérica, incluso aquí, a distintas escalas, no solamente a escala agregada, digamos, nacional, como en nuestro caso, o estatal, sino también a escala de finca, a escala de paisaje, que es donde estamos ahora empeñados, junto con los compañeros de Barcelona, aquí está Enric Tello, que, digamos, junto con nosotros, comparte un proyecto ya de años de seguir profundizando en esto. Y aquí lo que hemos hecho, o lo que es relativamente original, es la integración de los aspectos económicos, de los flujos monetarios, que en el modelo, digamos, de metabolismo convencional, pues, no están incluidos. Hemos integrado también los aspectos sociales, es decir, considerando la población agraria como un bienfondo, evidentemente, no solamente los dos fondos fiofísicos, sino también los fondos sociales. Hemos integrado aquí los impactos ambientales, que son algo que se cuenta, pues, se contabiliza aparte de los flujos de energía y de materiales. Y todo eso, digamos, en una propuesta articulada que hemos intentado profundizar de cómo se relaciona unos fondos con otros, es decir, de cómo evoluciona, evidentemente, basado, obviamente, en la complejidad. Para nosotros es fundamental que el metabolismo vea si los flujos son capaces, los flujos que atraviesan, entran, salen y recirculan al interior son capaces de mantener los elementos fondos que lo hacen, digamos, funcionar, ¿no? Y para nosotros la reproducción adecuada de los elementos fondos constituye la sustentabilidad. Y ese ha sido, digamos, el elemento fundamental vinculando aspectos sociales, económicos y ambientales. Y esto, que aparece relativamente fácil, nos ha costado 10 años de trabajo, hasta que al final hemos dado con esto, porque, y aquí tengo que citar a un compañero nuestro que está ya jubilado, pero que sigue siendo nuestro maestro, Ramón Garraú, que se empeñó desde el principio en que había que introducir las variables económicas dentro del análisis biofísico, ¿no? Las variables económicas y sociales, son fundamentalmente las desigualdades. Y nosotros eso es lo que hemos intentado hacer en este libro, ¿no? Ese, digamos, está dedicado, el capítulo primero, a analizar y a poner esa propuesta teórico-metodológica, ¿no? El capítulo segundo está dedicado a analizar la productividad primaria neta, como muy bien decía José Manuel, la productividad primaria neta en su conjunto, o sea, no vale hacer la trampa que hace la economía convencional de contar sólo aquello que tiene valor económico, a que es lo que a ellos les da valor económico, sino que hay que contarlo todo porque toda la biomasa que se produce a partir del proceso fotosintético tiene utilidad. Es falso que sólo tenga utilidad la que pasa por el mercado, ¿no? Entonces, nosotros la hemos contabilizado todo y claro, la sorpresa es mayúscula porque ahora resulta que lo que en realidad ha crecido después de tanta, digamos, input de tanta revolución verde, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que ha crecido ha sido un modestísimo 28,5%, ¿no? Lo que ha crecido es la productividad primaria neta con toda la cantidad de insumos que se le ha incluido, ¿no? Entonces, la industrialización de la agricultura española la hemos interpretado con estas cinco, digamos, conclusiones básicas, ¿no? Y es que lo que ha ocurrido es que el sistema ha hecho, ha trasladado el esfuerzo extractivo de los pastos y de los bosques a los cultivos, ha trasladado o ha traslocado la capacidad fotosintética de la paja al grano, en el caso de los cultivos herbáceos, y del tronco y de la hoja a los frutos cosechables, como por ejemplo en el caso de los olivos, o sea, la aceituna, ¿no? A los cultivos permanentes. Y lo que ha hecho ha sido reducir la tradicional multifuncionalidad de los cultivos. Ha disminuido la rotación de los cultivos, ha roto la integración de los diferentes usos del suelo, la integración agrosilvopartor y tradicional, y eso es lo que ha generado, pues, una demanda, como luego veremos, de ínculo externo, digamos, desmesurada, ¿no? Todo esto dentro de un proceso de crecimiento espectacular de la cabaña ganadera, que ha multiplicado por más de tres veces, digamos, el conjunto de la cabaña, habiendo desaparecido la de la labor, y se ha pasado de una producción especializada en la, digamos, en alimentos de uso o de destino a la alimentación humana, a una producción fundamentalmente especializada en pienso, muy vinculado al cambio en la dieta. Y esto para nosotros ha sido una sorpresa, de hecho le hemos llamado un proceso de ganaderización, porque es lo contrario que hemos observado, nosotros que somos historiadores desde el siglo XIX en adelante, un proceso de agricolización. Bueno, pues el proceso de agricolización se extingue a partir de los años 60, al final de los 50, cuando ya, digamos, se produce la integración de España en los mercados internacionales, y lo que hay, un proceso de ganaderización. Nosotros somos conocidos por exportar fruta y hortalizas, pero empezamos a ser muy conocidos por ser el cuarto país productor del mundo de carne de cerdo. No sé qué puesto está en el de aves, pero también alto. Digamos, cosas que para nosotros nunca hemos tenido vocación. Hemos tenido vocación por otro modelo de ganadería extensiva y muy vinculado, digamos, a los herbívoros, pero nunca, a los rumiantes, pero nunca a los granívoros. Entonces, esto es lo que en el libro se puede ver, no voy a detenerme en esto porque evidentemente no tenemos tiempo. Esto ha significado el abandono del monte, ha significado el abandono de los pastos, el grado de utilización de los pastos no llega al 5% en términos medio agregados. Los bosques, salvo aquellos que son estrictamente de producción silvícola, están prácticamente abandonados. Y lo que decíamos antes, lo que ha ocurrido es una traslocación de, digamos, la capacidad fotosintética de la parte, digamos, del conjunto de la planta se ha concentrado en el grano, en el caso, por ejemplo, de los cultos del barrio. Esto es los resultados de un experimento de campo que hemos venido desarrollando con variedades tradicionales de trigo y modernas, comparándolo y que, digamos, ha acompañado todo el proceso del libro y que está recogido solo una parte porque los resultados finales acabamos de publicarlo, pero que muestran claramente que efectivamente llevábamos razón en la propuesta y es que lo que se ha hecho ha sido que se ha concentrado toda la capacidad fotosintética en aquella parte que tiene más valor de mercado. Y esa ha sido la gran revolución. Eso es lo que ha subido, digamos, de la producción final agraria. El capítulo tercero está dedicado a los insumos y al coste energético y aquí se ha recopilado gracias a Eduardo, que es el que más ha trabajado este capítulo. Prácticamente se ha hecho una recogida por primera vez completa, reconstruida de todos los insumos de la producción agraria desde 1900 hasta 2010. Esto yo no lo había visto en ningún sitio, o sea, no está publicado en ningún sitio. Y por primera vez aquí se recoge en cantidades tanto físicas como en cantidades, digamos, más convencionales. El uso de insumos externos se ha multiplicado por 100 desde 1900 en términos de energía, contabilizando no como hacen algunos aquella parte de la energía que le interesa, que es la que se consume, digamos, como combustible, sino todo el coste, es decir, la que llamamos embodied energy, o sea, todo el conjunto de energía desde que se extrae el petróleo hasta que el bien de la gente se consume. Sí, me parece un acierto el considerar no solo, digo, la masa vegetal que se obtiene, sino también la materia seca, claro, que es una dimensión que... Sí, porque... Porque claro, eso ilustra mucho, porque muchas veces eso vendible crece mucho a base de agua. Bueno, ese es el caso evidente, por eso nosotros desde el principio utilizamos, bueno, en términos metabólicos se utiliza casi siempre en materia seca, pero claro, un país mediterráneo muy vinculado al tema del agua y evidentemente tenía que descontarse, de hecho nosotros estamos especializados en producción de hortofrutícola y en ganado e intensivos que son altísimamente consumidores, altos consumidores de agua, ¿no? Entonces eso tenemos que... Por cierto, aprovecho para decir que expresamente aquí no se trata el agua en este libro, no se encontrará nada más que referencia al regadío, en términos más, digamos, generales, porque hay una tesis que, esperemos que se lea pronto, de uno de los autores, Jaime Vila, que está haciendo el metabolismo hídrico de la agricultura española, es decir, la parte porque como bien explicaba José Manuel antes, el agua por su volumen hace prácticamente esto invisible, ¿no? En consecuencia no lo tenemos que separar. Entonces está ya muy avanzada la tesis con el mismo enfoque de bienes fondos y de flujos, una tesis doctoral que se leerá sobre y se defenderá, en la que hemos participado todos, claro, una, digamos, o sea, era una propuesta de entender el metabolismo hídrico, ¿no? Decía antes que se ha multiplicado por 100 el uso de insumos, que las dos terceras partes fueron insumos industriales y que lo que más destaca en los últimos tiempos es el consumo espectacular de los piensos, que se han multiplicado por 121 desde 1900, y que en 2008 suponía el 38% del valor energético de todos los insumos empleados en el sector agrario, porque muestra claramente la importancia del proceso de ganaderización. Le robo una diapositiva a mi compañero de Barcelona, que llevan trabajando sobre el nexo entre energía y paisaje hace ya tiempo, para mostrar claramente cómo en realidad lo que ha ocurrido ha sido que se han cortado los flujos internos que existían los agroecosistemas y eso lo ha hecho altamente dependiente de los insumos que vienen de fuera. Es decir, lo que se ha hecho ha sido externalizar funciones que desempeñaban los agroecosistemas y eso lo ha hecho dependiente, evidentemente, a todos los agricultores del uso de insumos internos. Se han sustituido las funciones que desempeñaban los agroecosistemas y los elementos fondos que los contenían, se han sustituido por petróleo y por actividades industriales. De ahí viene, pues, que efectivamente está, digamos, el gráfico es muy claro del consumo total de energía, de la evolución del consumo total de energía de la agricultura española, multiplicándose por 100 desde 1900. Claro, con una pérdida de eficiencia absolutamente increíble, ¿no? Pasando de 18 kilocalorías, o si queréis, megajulios, digamos, producidos por cada unidad invertida a 1,2, ¿no? Bueno, ese es uno de los indicadores que nosotros utilizamos. Utilizamos hasta 7 indicadores diferentes de eficiencia, ¿no? Y el, 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 tú quieres ya contar esto, ¿no? Lo paso para el capítulo cuarto, el estado de la población agraria como elemento fondo, que es una, digamos, innovación desde el punto de vista de su introducción en el análisis metabólico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero me disculpo doblemente, primero por llegar tarde, y segundo, porque el héroe de mi participación ahí aquí me temo que es un poco alto, porque he tenido que pasar por tres ciudades y cuatro medios de transporte para llegar, entonces, bueno, pues es un poco complicado. Bueno, los capítulos cuarto y quinto nos preocupamos fundamentalmente por en qué medida estas transformaciones que acaba de contar Manolo han degradado o no dos elementos fondos fundamentales. En el capítulo cuarto, el elemento fondo población, el elemento fondo agricultores, digamos, comunidad agraria, y en el capítulo quinto, el elemento fondo territorio o agroecosistema. Entonces, desde este punto de vista, en el capítulo cuarto lo que nosotros planteamos es, bueno, en qué medida la producción agraria ha sido capaz de mantener y reproducir la población agraria. Esto es enormemente complicado, a escala del conjunto del periodo que nosotros trabajamos, prácticamente imposible, es imposible a escala agregada conocer con exactitud el trabajo pagado y no pagado, pero bueno, sí que hemos conseguido reconstruir a través de una serie de fuentes de información y de mecanismos metodológicos diversos, por ejemplo, las encuestas de presupuestos familiares, los gastos medios de reproducción de las familias del medio rural y hacer una evolución, una estimación de, bueno, en qué medida esto se ha podido reconstruir o no. Hemos reconstruido también las series de activos, de ocupados, en el sector agrario, la evolución de las explotaciones agrarias a partir de 1962. Aquí hay también problemas metodológicos enormes porque las fuentes, las categorías cambian y son difícilmente comparables entre sí. Pero bueno, la cuestión es que hemos intentado y en cierta medida conseguido reconstruir, por lo menos para la segunda mitad del siglo XX, una serie homogénea de los ingresos de las explotaciones agrarias para compararla con el presupuesto familiar medio y del medio rural y en definitiva, bueno, pues saber en qué medida está, y adelanto, no reproducción de la población agraria en términos económicos, ha supuesto, y nosotros sostenemos en el libro que sí, un driver fundamental de este proceso de intensificación e industrialización de la agricultura que se describe en el libro. También voy a pasar muy brevemente por esto, pero hay algunos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en esto. Entre los años 60 y la actualidad, la relación de intercambio entre la agricultura y el resto de la economía se ha deteriorado aproximadamente un 70%. Esto es un poco lo que señalaba José Manuel en esos gráficos finales que son absolutamente demoledores sobre la reproducción salarial del sector agrario. Pero no solo esto, sino que también los términos de intercambio, la relación entre precios percibidos y pagados por los agricultores, es decir, los precios de los inputs, han seguido una evolución bastante llamativa. Primero, favorable a los agricultores durante el proceso de industrialización y a partir fundamentalmente de la crisis del petróleo se invierte la tendencia y de nuevo los agricultores salen perdiendo de esta cuestión. Y esto afecta enormemente a la dinámica de las macromagnitudes agrarias y económicas. Manolo presentaba al principio la serie de evolución de la producción final agraria en la que es evidente que se ha producido un crecimiento considerable, aunque ralentizado en los últimos años, pero a costa de un crecimiento también muy grande en términos monetarios de los consumos intermedios derivados de lo que se muestra en el capítulo anterior y, consecuentemente, un deterioro muy considerable de la renta agraria. La producción final agraria ha crecido, pero la renta agraria agregada del sector agrario español ha caído considerablemente. ¿Cómo se sostiene esto? Esto solamente se ha sostenido expulsando población, que ha permitido mantener la renta por ocupado a un nivel mínimamente razonable. Digamos que los datos, la evolución de los censos, la evolución de las encuestas de estructuras agrarias son demoledoras, simplemente paso rápidamente estos datos y la cuestión es que a partir de más o menos la década de los 60 del siglo XX, la renta agraria es incapaz de cubrir los gastos medios de los agricultores y esto ha supuesto un impulso muy importante a la gran transformación en términos sociales del mundo rural que es el mal llamado desde nuestro punto de vista ajuste estructural, es decir, la desaparición constante de explotaciones y su reestructuración en explotaciones de mayor dimensión. ¿Por qué mal llamado ajuste estructural? Porque los datos muestran de manera muy contundente que este ajuste no tiene fin, por lo tanto no es estructural, es un ajuste perpetuo. De hecho, los datos de nuestro libro indican que si no se pone remedio, continuará en el futuro y continuará afectando a la población rural. Bien, como decía, en el capítulo quinto nos ocupamos de la reproducción del elemento fondo territorio, del elemento fondo tierra y también los resultados son, se analizan un montón de variables, nosotros los vamos a centrar aquí en la presentación solamente en tres, pero las consecuencias del capítulo son también bastante significativas en lo que suponen los impactos de estas transformaciones sobre el elemento fondo tierra que desde nuestro punto de vista se ha degradado considerablemente. Simplemente tres elementos, en primer lugar el balance agregado de gases de efecto invernadero, esto es un trabajo de Eduardo aquí presente, que es el que se ha ocupado de esta parte, y que muestran claramente que a pesar de que la agricultura española se ha concentrado en los cultivos, se ha producido un proceso de deforestación, se ha puesto de carbono, etcétera, etcétera, los resultados agregados del conjunto de la agricultura española muestran claramente que el resultado global es de incremento de las emisiones y por lo tanto de la contribución neta de la agricultura española al cambio climático, me parece una conclusión muy contundente de nuestro trabajo y especialmente relevante aquí estos días. En segundo lugar los balances de nutrientes que muestran que la agricultura española está sobrefertilizada en términos de fertilizantes químicos, a pesar de esto hay problemas con la materia orgánica del suelo, como explicaba José Manuel en sus gráficos de comparación de la agricultura tradicional y la agricultura industrial, esto es debido a que estos manejos con fertilización química no ayudan a la reposición de materia orgánica del suelo. Y por último en este capítulo también llegamos a la conclusión con un indicador que hemos reconstruido nosotros, lo que llamamos el biodiversity heroi, que muestra que la evolución del balance energético a la hora de sostener la biodiversidad de los agroecosistemas españoles ha sido claramente negativa, cada vez menos biomasa, un 14% se dedica al reciclaje, es decir, a mantener las cadenas tróficas que sostienen la biodiversidad a pesar de que cada vez dedicamos más biomasa a alimentar nuestra enorme cabaña ganadera y a pesar del abandono de pastos y del abandono de bosques. Por lo tanto esto desde nuestro punto de vista, para dar una conclusión a resaltar, cuestiona la estrategia del land sparring, es decir, la idea de que es razonable desde el punto de vista ambiental incrementar la presión sobre determinadas zonas del territorio, sobre los cultivos, porque esto se ve compensado, digamos, por la diversidad generada en los espacios que quedan abandonados. Bueno, pues estos datos y los resultados de nuestro trabajo muestran claramente que esto no es así. Y el último capítulo... ¿Quieres terminarlo? Bueno, el último capítulo lo que se hace es que se ensambla todo lo que ha habido del análisis, digamos, previo, antes, se chequea si efectivamente ha habido una, digamos, reposición adecuada de los elementos fondos, es decir, si los elementos fondos están, que hacen funcionar el agroecosistema, están en unas condiciones óptimas de funcionamiento o se han deteriorado. Y obviamente la conclusión es clarísima que se han deteriorado, no solo los biofísicos, sino también los sociales. Y estamos en una situación, como leía José Manuel, en una situación de previa al colapso, es decir, nosotros en la versión en inglesa que está en Open Access, por cierto, el que quiera la puede, es disponible, está publicado por Springer, se la puede descargar, es un poquito más reducida, tiene menos, digamos, extensión, sobre todo en la parte más de discusión historiográfica, pero es lo mismo, y decía que nosotros le llevábamos a uno de los capítulos en el camino del colapso, o por el camino del colapso, es decir, porque vamos a una situación que si no se revierte, acabará, como decía, el ajuste perpetuo, el ajuste perpetuo, y por eso no estaba yo en un acuerdo de perpetuo, es porque eso se acabará, o sea, se acabará muy pronto, porque claro, hemos visto antes, en una diapositiva, esta línea, esto pues acabará rápidamente, o sea, si al ritmo en que va esto, esto le quedan unos cuantos años, en consecuencia esto no es sostenible de ninguna manera, y aquí en este capítulo lo que hemos intentado no solamente es ensamblar todas las piezas para mostrar que hay un deterioro muy claro, sino que también hemos intentado averiguar cuáles son los drivers, o sea, los factores que han empujado a esto, y para nosotros hay uno desde el lado de la, digamos, oferta, y otro desde el lado de la demanda, desde el lado de la oferta, la desigualdad en el sector agrario ha sido el elemento fundamental, y esto para nosotros es muy importante, cuanto más desequilibrada en una sociedad, más, digamos, es posible que, digamos, que consuma o deteriore su medio ambiente, nosotros la hemos llamado patología agroecosistémica, la desigualdad, y esa desigualdad es interna, pero sobre todo es externa, es decir, una relación de intercambio, como sabe, absolutamente es compensada entre el sector urbano, industrial y el sector agrario, se mostraba claramente en el valor del salario, en el valor agregado neto, se veía clarísimamente, esa relación de intercambio, eso tiene que ver con los lenguajes de valoración, efectivamente que se... y aquí lo que describimos es un mecanismo por el cual explicamos que la intensificación y la especialización tiene detrás la insuficiencia de los precios percibidos por los agricultores, la disminución de la renta, que ellos han respondido, y siguen respondiendo, tratando de intensificar y especializar la producción. Este ha sido, digamos, el elemento fundamental que desde prácticamente 1900, pero sobre todo con especial intensidad, aunque mejor dicho, a partir de los años 60, ha sido el driver fundamental de presión diente. Y luego, desde el punto de vista de la, digamos, demanda, un cambio en la dieta radical, un alejamiento absolutamente absurdo de la dieta mediterránea, motivado por políticas, digamos, alimentarias, por una serie de razones que no tenemos tiempo ahora mismo de explicar aquí, que han confluido y han generado este proceso de ganaderización, que en última instancia es un proceso de intensificación y también de especialización. Y bueno, aquí viene, en ese capítulo se habla justamente del cambio en la dieta, que ha sido otra cosa que en términos también de proteínas, de biológicos, bueno, análisis, digamos, de la composición de la dieta, a lo largo de 1900, que es también la reconstrucción de un proceso, digamos, de consumo aparente de alimentos desde 1900, que no se ha hecho nunca. Y esto ha desembocado en una cuestión que es completamente estúpida, y es que somos un país que abandona 6 millones y medio de hectáreas, como proceso de despoblación, que es lo que explica, hay unas raíces agrarias del proceso de despoblación, y al mismo tiempo importamos grandes, somos un importador neto de biomasa. Es decir, España se ha convertido en un importador neto de biomasa fundamentalmente para pienso provenientes de América Latina, básicamente de Brasil y de Argentina. De hecho, se ha producido un desacoplamiento entre el territorio y la alimentación cada vez más grande, como muestra este gráfico. Ahí viene la cabaña ganadera, en fin. Y esto ha sido un trabajo que, aunque no está nada más que citado en el libro, llegó a tiempo, hubo su publicación para incluirlo, y es un cálculo de la tierra virtual que ahora mismo, a lo largo de 1900, que España ha necesitado, digamos, para satisfacer sus necesidades, digamos, desde el punto de vista de su dieta, de su demanda de biomasa. Y ahora mismo, España importa, en términos netos, o sea, un balance entre importaciones y exportaciones de tierra virtual, ocho millones y medio de hectáreas, que vienen, evidentemente, como decía, de distintos países, pero fundamentalmente, como muestra este balance de América Latina. Y esto no es una cuestión, como decía antes, de, hay muchas razones, pero fundamental, es que ha habido una política consciente de abaratamiento, por una serie de razones que no tenemos tiempo de explicar, de la carne y de los productos ganaderos. Lo primero es, fundamentalmente, por el pienso, porque el pienso es muy barato, porque está producido en unas condiciones lamentables en América Latina, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista ambiental, en condiciones, digamos, de desigualdad social extrema, con grandes zonas latifundiarias, como en el Chaco argentino o en el Río Grande del Sur, que es donde vienen mayoritariamente, y ahí se comparan, digamos, los cinco productos vegetales, la evolución desde los 80 hasta ahora, el precio, en términos reales, constante, y productos animales. Y el resultado es clarísimo, ¿no? ¿Cómo no va la gente a consumir carne si es mucho más barata que un kilo de tomate? O sea, hoy por hoy, un kilo de cerdo es igual, tiene el mismo precio que un kilo de tomate. Y el término, digamos, nutricional, y sobre todo lo del coste incorporado, es tan diferente que esto explica, ¿no? Y de hecho está en la orientación productiva que hay. Si uno toma las estadísticas, y esto ya es un poco para el debate, si toma las estadísticas del Ministerio, la orientación, la relación entre renta y orientación productiva de las explotaciones, se da cuenta que las explotaciones de granívoro, ya desde el 87 y en la actualidad, son las que más rentables son, pero una diferencia enorme. Y eso es lo que explica que se nos esté llenando el país, esto de la provincia de Granada, de granja, macrogranja de cerdo. Esto es lo que explica eso, ¿no? ¿Por qué? Por una serie de razones que tenemos. Pero en última instancia, digamos, la agricultura ecológica, que debería de ser la solución alternativa a esto, si no se, digamos, siga una senda opuesta a la tradicional de externalización y reconstruye, digamos, con una orientación claramente agroecológica, los circuitos internos que le hagan ser autosuficiente, tensionar en términos de ciclo, digamos, autónomo o ciclo cerrado, pues no será posible, digamos, la agricultura no tendrá futuro. Y iremos hacia un modelo, y esta es la gran debate que mañana en el seminario de historia agraria tendremos, es si nos encaminamos hacia una agricultura sin agricultores o nos encaminamos a una agricultura con agricultores. Esa es, ahora mismo, la gran distintiva. Del lado de los agricultores está la prestación de servicios ambientales, está la agricultura ecológica, está la orientación agroecológica, está la alimentación sana, etcétera, etcétera. Y por otro estado está lo que estamos viendo ahora mismo, que nos conduce, evidentemente, al corazón. Y eso es lo que tiene el libro. Aparte de haberlo escrito y de habernos costado bastante trabajo, pero ahora, viendo el resultado, creo que nos va a permitir discutir sobre el futuro, que es lo que a mí me parece más relevante en este momento. Gracias. Muchas gracias a los tres. Bienvenido a David. David es autor del libro, miembro del laboratorio, y es actualmente profesor asociado de Historia Económica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo creo que ya podemos abrir un turno de debate, si os parece recoger como unas cuatro preguntas, para que los autores puedan responder y entablar el debate. Si os parece. Bueno, y si el otro autor también quiere intervenir, adelante. Especialmente bienvenido. ¿No? Sí. Claro. ¿Luis? Sí. ¿Hay más? Empezamos con Luis. Vale, bueno, lo primero agradeceros por la charla fantástica y que estoy deseándole el libro. Os quería preguntar si lo habéis valorado dentro de ese futuro potencial en dos direcciones, uno más catastrófico y otro bastante mejor, que es el futuro de Mercosur. Bueno, el tema de Mercosur ahora mismo está, tú sabes que está en discusión y aunque hay un preacuerdo, no está claro que se vaya a implementar. Pero yo creo que en el fondo el problema no es tanto Mercosur como el modelo, digamos, que da lugar a Mercosur. Es decir que lo que yo creo que no tiene futuro es un modelo donde hay que cambiar hasta el propio lenguaje de valoración como decía antes. Hay que cambiar la función. La única manera en que yo entiendo que esto puede cambiar es con mecanismos de mercado y en un proceso de transición. O sea, pues yo lo que me gustaría es acabar con la economía de mercado, el libre mercado, ¿no? Pero como no parece que esto sea muy inmediato, pues habrá que buscar métodos, digamos, por la emergencia agraria. O sea, hay una emergencia climática pero hay también una emergencia poblacional en el campo. Y esto está bien traído, lo podríamos utilizar esto de la emergencia, ¿no? Porque es verdad. Consecúntemente hay que ponerle el freno. ¿Y esto cómo se le pone freno? Yo creo que hay mecanismos en la Ley de Desarrollo Rural de 2007 que lo permiten a través del pago por servicio ambiental. Es decir, el tema sería, y con eso no estoy defendiendo un mecanismo de mercado para arreglarlo, lo que estoy intentando es pensar o, digamos, plantear la posibilidad de que haya compensaciones para los servicios ambientales que se prestan vinculados a que el manejo que se hace de los agroecosistemas lo garantice. Es decir, entonces, creo que si eso así se podría revertir. El gran problema es que si tú estás en unas condiciones de mercado donde tienes ya de entrada una imposición por parte de las grandes empresas de la distribución, no tienes poder porque, digamos, las organizaciones profesionales de la granja no están a favor de este modelo, el resultado es que cuando se negocia con América Latina un tratado, lo primero que se sacrifica es justamente el sector agrario. Y además, dentro de esas producciones, las producciones de menos valor añadido. Entonces, consecuentemente, digamos, menos valor añadido en términos convencionales. Entonces, el resultado, obviamente, es un desastre, pero no es solamente América Latina, es que va a ocurrir con el Magreb. Y está ocurriendo con el Magreb. Es decir, que ahora mismo, que yo sepa, se está inundando Marruecos de plantaciones intensivas de olivar, de plantaciones intensivas de horticultura y de plantaciones verdaderos. Es decir, se está replicando lo que se está haciendo en esta línea en la otra. A mí eso no me parece mal en principio, bueno, me parece mal por las costes ambientales sociales, pero me refiero que en principio yo no tendría nada que decir si eso luego no viniera aquí. Pero es que lo peor no es eso, lo peor es que los empresarios que están llevando eso son empresarios de aquí que utilizan, digamos, tásticas de allá. Con lo cual, rompen los mercados luego y hunden los presiones. Yo tenía, sí, bueno, primero mostrar expresar el privilegio que siento de haber participado en el libro porque realmente he aprendido muchísimo en el proceso y aportado lo que he podido. y bueno, como yo me he especializado más en la parte de cuantificación de, bueno, por un lado energía, pero por otro también emisiones de gases de efecto invernadero que estamos ahora en este contexto de la COS y tal, pues, bueno, solo hay alguna puntualización también a raíz de lo que comentaba y de la relación con el exterior. Todo esto que se ha mostrado, como ya ha apuntado David, tiene muchas implicaciones a nivel de emisiones, ¿no? Porque al final lo que está ocurriendo es que se están externalizando las emisiones. O sea, en todo este proceso paralelo de abandono del monte aquí y de ocupación de territorios en otras partes, al final lo que hace es que España aparezca en las contabilidades nacionales de emisiones como que está secuestrando carbono y que está contribuyendo a reducir las emisiones, baja sus emisiones locales, entonces queda bien frente a la comunidad internacional, cumple sus objetivos, pero lo que está ocurriendo es que está externalizando esas emisiones a países que además muchas veces no son signatarios de los acuerdos internacionales y lo que se conoce como el DICIT o la fuga de emisiones, ¿no? Entonces, claro, todo esto pone manifiesto que en el contexto actual de libre mercado sin prácticamente regulaciones, pues la agricultura española, el sistema alimentario español se está haciendo cada vez más emisor y yo creo que bueno, esto también está relacionado con lo que comentaba ahí, de esa desigualdad del comercio exterior y de que al final nos llegan productos muy baratos a costa de muchos impactos y de cómo afrontar el futuro apuntaba a Manolo sobre el pago de servicios ambientales pero yo creo que otro eje fundamental debería ser la regulación del comercio internacional de forma que los productos importados cumplan las normas que cumplen las normas sociales y ambientales que cumplen los productos locales porque si no ocurre esto de lo que estamos hablando esta externalización pues tanto de los impactos sociales como ambientales que ya mencionamos como también sociales No sé si queréis No, no estamos radicalmente de acuerdo me parece una cuestión fundamental si no se equilibra esto no hay futuro evidentemente Hago una más que una pregunta hago una apreciación o una reconoción Agradezco en principio la invitación al acto puedo decir que soy ya no sé la octava o novena generación de agricultores o sea desde labrar con bueyes o mulas toda la evolución de los años 50 que se empezó a profundizar y luego ya no producía puedo decir infinidad de ejemplos mi mentor en el tema abrónomo era Dionisio Martín San que era creo que una de las personas que más conocimiento tuvo en el tema de agricultura más peso y actualmente pues soy presidente de una asociación de agricultores gestiono 15 o 20 fincas y la realidad es esa que cambias dinero o sea no tiene sentido producir nada pero tampoco el problema que veo es que ¿cuál es la solución? un producto ecológico no hay una demanda efectiva mientras haya unos canales de importación que te que te produzcan más barato o sea yo ahora por ejemplo que es lo que estoy haciendo tengo tiempo más o menos libre y me voy a Sudamérica y me recuerdo Chile otros países y están desprestando todos los montes para hacer cultivos verdes empiezan a sembrar aguacate porque te sale más barato traerlo en avión y hay una demanda más o menos aparentemente sostenible aunque hay un gran consumo entonces pues efectivamente el problema es que es un bucle que ya está cerrado nadie quiere reconocerlo ¿por qué? porque todavía bueno pues cuando empiezan con la España vacía es que se quedará al final si va bajando la población va subiendo normalmente la estadística era un caballo de vapor por hectárea se queda un solo agricultor incrementa ese tractor más grande labra todo eso que no hay pero al final dices sí estás produciendo toneladas pero prácticamente cambia dinero no es como los ciclos antes senoidales que llegabas en un tiempo y tenías una media de producción que ahora no lo hay o sea ahora es cada vez vas viendo que es más a la baja y ya llega un momento en el que el umbral pues no no hay una continuidad sí por cierto que estamos ahora mismo trabajando sobre los datos de la producción de herbáceos en España digamos a lo largo de un periodo de tiempo con la introducción de variedades digamos modernas y lo que nos llama la atención es que ese gráfico que tú ponías no es del todo cierto porque ahora la variación es mayor además de los cereales los cereales yo por ejemplo si me gusta en vez de antiguamente se quemaba que era un bueno evitaba muchas plagas bien yo lo que hago es picar toda la paja para dejar cuanto más materia orgánica y enterrar hacer labores verticales en vez de voltear para que se minarice el terreno o sea todas las labores que puedo procurar y evitar costes o dar menos labores lo haces pero aún así insisto no salen las cuentas claro pero es que este es el problema el problema es que mientras que no cambie el sistema digamos desde el punto de vista de las regulaciones del mercado nosotros estamos hablando de cambio institucional como un elemento fundamental no va a haber solución no va a haber solución porque como tú bien sabes tú eres el inicio de una cadena larga donde tú retienes un porcentaje mínimo del valor total mientras que eso no cambie es decir mientras que a ti te impongan los precios las regulaciones el libre mercado o sea por qué tú tienes que por qué estamos hablando de latinoamérica y estamos hablando de otros sitios porque está ahí digamos unas regulaciones de aparente libre mercado que te ponen aquí precios que no cumplen o digamos productos que no cumplen ningún tipo de legislación ni social ni ambiental y que tienen aquí digamos un precio muy competitivo porque han externalizado digamos esos costes que aquí no se externalizan nada más que parcialmente en consecuencia o hay un cambio de regulación o eso no será posible pero yo lo que digo es que ya no es solamente eso sino que el agricultor y la agricultora no es solamente quien produce tomates o que produce trigo o produce es también el que digamos gestiona el territorio y lo gestiona para la prestación de determinados servicios ambientales pero mientras que eso no se remunere en base a cuál es la prestación óptima de esos servicios pues seguramente que tú no tendrás ningún interés en hacerlo de hecho esto ya empezó a hacerse en Francia en Menorca se hizo también un experimento de pago por servicio vinculado con contratos de explotación la cual dentro de un menú de digamos de manejos que eran evidentemente optimizadores de las prestaciones de servicios se pagaba eso que no es algo ilusorio que dice este tío que de la extrema izquierda lo dice no no esto ya lo está diciendo el gobierno francés en la propuesta del Tintan del ministerio francés que ahora es de Macron que no es de ya está planteando este modelo digamos de prestación de digamos de remuneración de los servicios por parte del Estado lo cual evita que pase por el mercado sino que tiene que ver con una reorientación de la política agraria común esto me parece que es ahora que se habla tanto de la Comisión Europea que entra ahora de transición ecológica me parece que esta es el futuro otra cosa es que la Comisión suele hacer proyectos magníficos que luego después cuando llega al Consejo de Ministros y a los países acaban digamos como pasó con el greening y pasó con otras cosas más que pero a lo que yo me refiero es que lo que hay es que para mí hay dos funciones fundamentales desde el punto de vista de la transición una una reversión al menos de una parte importante de la idea tonta de vender los mercados internacionales a vender en el mercado interno y esto deja es más remunerador que la venta en el exterior porque tiene evidentemente cadenas más largas y la segunda es que al agricultor o a la agricultura hay que pagarle no solo por los productos sino por los servicios y cuando eso ocurra pues digamos se parará la sangría si no no se para la buena noticia es que esto no es solamente cuatro académicos los que lo decimos sino que ya empieza a haber políticos y digamos organizaciones que lo están planteando vamos a ver si no se consigue Sí, sí quizá vamos a ver un poco lo que había planteado de la regla del notario y todo esto claro es que el mercado libre no existe quiere decir que siempre tiene que estar en un marco institucional que diga lo que se puede comprar vender cómo en qué condiciones etcétera y entonces un poco lo que es que siempre hay pues ese marco que hace que salgan unas cosas u otras y entonces en ese sentido el gran problema aquí es que en parte la negociación con la Unión Europea y tal pues ha sido un cerro a la izquierda o contrario justo a este tipo de orientaciones porque claro los países que están al norte de los Pirineos en general no tienen estos problemas tienen clima húmedo entonces en general propician cosas que aquí están subvencionadas etcétera o sea porque es un mercado no están subvencionando aquí cosas que son desastrosas entonces en esta evolución que es lo que analiza el libro en parte la culpa pues viene por ese lado entonces en ese sentido para mí por eso había comentado yo lo de la logística y lo de todo esto porque claro luego también aprietan las clavijas toda una serie de cadenas vamos por ejemplo en el tema del olivar ahora pues es que eso no cubre los costes entonces claro pues ¿y por qué? pues porque hay una súper concentración entonces en el tema de la comercialización que aprietan las clavijas a los que no pueden vender aceite directamente o esto y escapar pues de esa cosa entonces claro yo creo que es a todos estos niveles claro donde habría que replantear porque lo que ha conducido pues es esas señales en parte de esas políticas y de los precios y claro bueno evidentemente afán de lucro pues de de la todas esas aspectos de fuera de la agricultura que pilla pues bastante más valor añadido claro entonces es lo que habría que hacer y yo veo me parece que es básico replantear para corregir la situación ¿no? porque aparte de todo el otro problema yo veo es el que se ha forzado porque claro eso es lo de la notaria esta valoración es lo que ha forzado como al extractivismo es decir desde la agricultura como actividad integrada y renovable y todo esto que funcionaba pues ahí a sacar las cosas de mala manera simplificando entonces echando lo que sea entonces ese es el problema mientras que se ha perdido también el razonamiento pues del conjunto del territorio porque lo de los servicios ambientales el problema es que no lo puedes parcelar no lo vamos no lo debes porque en eso se abandona por ahí y eso es parque y no sé qué pero si es que la cuestión clave es que antes estaba vinculado entonces en los propios sistemas agrarios todas las piezas ahora ya si se paran las piezas pues apaga y vámonos entonces eso no tiene remedio es un poco el enfoque de la política ambiental y de parques de no intervención ni de nada cuando antes pues precisamente había toda esa conexión agro-silvopastoril y de una manera o de otra bueno lo que estudiamos en el libro es de la fertilización de los sistemas agrarios y son modelos de reposición de la fertilización que dependen del conjunto del territorio y son modelos diferentes según los sitios etcétera etcétera no quizá bueno se me va a olvidar de decir que los libros de la colección de Economía y Naturaleza esto de la fertilización de los sistemas agrarios el agua de los sistemas agrarios el de el de también bueno si bueno el del paisaje sí pero que iba a decir que es que están accesibles en la página web de la Fundación César Manrique de Lanzarote y se pueden bajar en PDF porque está el está el del agua para riego vamos hay varios y el de Jalos Corrón sí el de Jalos Corrón bueno no ya luego en general está de la ley de la atropia del proceso económico quiero decir que hay otros pero me refiero de temas agrarios o del agua la fertilización esto que estamos tratando pues se puede acceder ahí en publicaciones en la Fundación César Manrique y en sale pues en coediciones y otros y ahí en ese está de la colección de Economía y Naturaleza que es lo que después de que desapareciera la Fundación Argentaria pues lo ha promovido la Fundación César Manrique no sé si hay más David ¿querías añadir algo? no sé si hay más palabras preguntas ¿no? yo tengo una pequeña curiosidad pero bueno es más metodológica como no hay no hay pregunte ¿cómo habéis puesto en diálogo la aproximación del metabolismo social con el musiasum? que que bueno que es compleja y sabemos todos un poco ¿no? pero me interesaba un poco saber cómo se ha establecido este diálogo bueno yo creo que hay dos dos cosas muy importantes nosotros la base es el Material Energy Flow Count pero le hemos incorporado dos cosas que para mí son vitales o fundamentales en la propuesta de Mario Mario y la gente que ha trabajado con él uno la vinculación entre los flujos y los fondos que eso bueno pues cuando lee uno a George Escobre pues evidentemente ya no puede uno dejar de utilizarlo para nosotros el principio de la sustentabilidad se basa en la reposición digamos de los medios y la segunda es el efecto sudoku que es digamos la congruencia entre los distintos elementos fondos que permiten digamos un arreglo metabólico tiene que funcionar con una coherencia yo le llamo congruencia Mario le llama un nombre rarísimo como suele ocurrir a él una cosa que solo entiende pero que congruencia en el sentido de que por ejemplo ahora mismo digamos empezó siendo congruencia los cuatro elementos fondos que nosotros hemos considerado y ahora mismo están completamente desequilibrados digamos la parte de medios técnicos está completamente descontrolada ¿no? completamente descontrolada y el ganado está completamente descontrolado digamos eso ya no guarda ningún tipo de equilibrio si la idea es que tiene que haber un equilibrio entre el ganado y la tierra que lo mantiene entre la gente que vive del ganado y de la tierra y con los medios técnicos digamos como un elemento auxiliar es decir tiene que haber una relación entonces ahí yo creo que es donde está la gran aportación de Mario es decir de Mario y del grupo de Musia Sen que es el tema de la digamos insisto de la vinculación entre flujo y fondo y la congruencia o el efecto subido pero con el matiz agroecología ah bueno claro y luego la orientación agroecología que eso no está ni en uno ni en otro eso evidentemente es decir esa es una cuestión nuestra digamos porque los que estamos en este libro llevamos en agroecología dependiendo de la edad bueno yo desde el principio digamos que toda la vida ya desde los finales de los 80 que yo ya empecé cuando hablamos de Sevilla hasta ahora y los compañeros se han ido poco a poco integrando dependiendo de su edad pero que el enfoque agroecológico para nosotros es el elemento central y cuando digo enfoque agroecológico no me refiero solo a academia sino que nosotros estamos todos comprometidos con acciones concretas en el campo de la agroecología o bien de experiencia de campo o bien de movimientos sociales o bien de desarrollo teórico digo yo para hablar también de mi libro la parte de este pues yo acabo de publicar con unos compañeros de Brasil un libro que se llama Political Agroecology digamos una especie de compendio de lo que y de una propuesta teórica de entender la agroecología política digamos que en ese terreno al que nosotros nos movemos entonces aquí surge una especie de hibridación como le gusta o de ciencia híbrida como le gusta decir a el que hoy es ministro de medio ambiente de México que es Víctor Toledo que habla justamente de ciencia híbrida o sea como un intento de confluencia entre agroecología y historia ambiental en fin y tal vez está otra cosa sin duda muchas gracias si no hay más preguntas cuestiones cerramos el acto agradeciendo a los ponentes autores del libro a José Manuel a Manolo y a David y al público que habéis estado aquí sin más muchas gracias aplausos